En primer lugar, les voy a decir algo con todo mi corazón. La MUT jamás va a ser el partido de oposición. La MUT es una alianza de partidos y es sano que siga siendo así. Es sano que haya diversidad en la oposición, pero tiene que haber coherencia, tiene que haber congruencia. Yo simplemente les digo, el próximo 23 de enero la mesa va a hacer muy importantes anuncios, muy importantes anuncios al país. ¿Por qué? Bueno, porque en este momento la crisis nacional demanda de la oposición, no el que sea un espacio de articulación. No, el país necesita que haya una dirección política, que es otra cosa. Hasta ahora hemos sido un espacio de articulación. El país requiere, demanda que seamos algo más. A propósito de eso, va a haber importantes anuncios el próximo 23 de enero. Y esos anuncios van a involucrar de manera destacada a liderazgos como esos que han mencionado, a Leopoldo López, a Enrique Capriles, a María Corina Machado, a todos los líderes que forman parte de ese capital político común que tenemos los venezolanos. Porque, ojo, cuando esto termine, cuando esto pase, cuando hayamos logrado derrotar al proyecto autoritario, a lo mejor Jesús Torriabla te va a decir, mira, vale, mi corazoncito en realidad es demócrata cristiano, o es socialdemócrata, o es centroizquierdista, o es liberal, ¿no? Cuando esto pase. Pero mientras esto no ocurra, mientras sigamos peleando contra el proyecto totalitario, Jesús Torriabla se va a enfrentar a todo aquel que agreda a Leopoldo, a Enrique, a María Corina, a Antonio, a Ramón Guillermo, a todos ellos, a Julio, a todos ellos, porque todos forman parte de un capital común. Todo el que agreda a la unidad está trabajando para el proyecto totalitario. Eso debe quedar sumamente claro.